Las clases de Fran me parecieron innovadoras, sobre todo una metodología súper diferente. Te mueve toda la estantería, te hace repensar miles de cosas. Realmente estaría bueno que más gente sepa de esta metodología y que pueda aplicarlo el día de mañana a sus negocios, a la empresa donde trabajan, o a su vida personal inclusive, ¿verdad? ¿Por qué no? Si tuviera que describir a Scaleval con una palabra sería... disruptivo. Sobre todo el tema de no necesitar inversión, no hacer un súper riesgo a la hora de querer emprender algo que querés. Te enseña realmente a pensar fuera de la caja. Desmiente un poco el mito de se necesita mucho para poder empezar un proyecto o para emprender algo.